André pues, continuamos para cuatro horas de vuelta Vamos a seguir avanzando Vamos a complacer con este bonito corrido para todos los amigos que están por aquí con nosotros en esta noche Y dice pues, vámonos, apreciables del Norteiga Se oyeron unas metrallas, allá por la madrugada Una noticia tan grave, que su gente no esperaba ¿Quién lo podía imaginar? Y a María Aguirre mataba Policías y judiciales, comandados en el bom Un capitán de la armada, cobardemente ordenó De dispararle a aquel hombre La vida le arrebató Le traí de las vocales, seta del abecedario Su compadre al cien por ciento Donde siempre era invitado También su compa la perdón A María lo han extrañado El señor de las montañas Quien de la barba cerrada Todos se encuentran muy tristes Por la muerte inesperada De su amigo el 99 Ya no espera en su llamada El alcón alzó su vuelo Una vuelta se fue a dar A su ranchito querido Que ella no fue a visitar Su compadre, el gran amigo Que nunca te va a olvidar A mi esposa y a mis hijos Ahí se los voy a encargar A mis hermanos queridos Y también a mi mamá Yo estoy aquí con mi padre En prisión no quise estar La vida le armado Y también a mi esposa La vida le